Atención, cuidado con la tapa negra de los cajeros automáticos, la estafa sigue acechando, mira como lo hacen. Los estafadores colocan un plástico color negro sobre la ranura del dispensador de dinero en los cajeros automáticos. Esta tapa, aunque parece inofensiva, impide que el dinero salga y pretende hacer pensar a los usuarios que el cajero tiene una falla al momento de realizar algún retiro. Un usuario denuncia que lleva más de una hora en el cajero esperando recoger su dinero y es que, al momento de efectuar un retiro, el cajero se quedó pausado sin darle su efectivo, afortunadamente se dio cuenta del truco y advirtió a sus seguidores sobre esta estafa que siguen acechando a los cajeros automáticos. No, pero es que a veces nos pasa, eh, que este cajero trae unas cejitas aquí y que este no, estaba liso. Ahorita yo ya lo desarme, pero a veces por pena, porque pues está la cámara, diciendo, bueno, no me quiero ir como ratero. Pero llegaba gente y sacaba dinero y veía cómo botaba esta cosita y decía yo, me daba pena porque me veían y decían, pues este güey, ¿por qué no se va? Bueno, nunca maldicié al grano. Meto la llave, saco esta pinche pieza y bling. Esta ranura, bueno, esta por puertita ya es igual a esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!